Ese mensaje para todos aquellos que nos siguen y aquellos también que ven a la presentadora dominicana Caroline Aquino y es que ella dijo en un discurso en el día de hoy que ella soñó en algún momento con presentar los premios Casandra o premios Soberano y se le ha hecho realidad y continuando con su rol de reconocer lo mejor del sector artístico al tiempo que brinda oportunidades de desarrollo para el talento local el premio Soberano 2021 será conducido por primera vez por dos mujeres Caroline Aquino y Clarisa Molina en el encuentro se contó con la presencia de Carlos Espinal, director del Teatro Nacional así lo informó el productor creativo de los premios, René Brea, quien es señalado como un vanguardista pues siempre ha marcado pautas en la industria desde que los programas de televisión donde estableció el uso de visuales en las escenografías hasta el pasado año donde produjo los conciertos virtuales al más alto nivel de producción y yo creo que este hombre productor de premios Soberano, René Brea, es todo un estratega y es muy creativo y me gusta el dueto de Caroline Aquino y Clarisa Molina para conducir los premios ¡Gracias! ¡Gracias!